ustedes han hecho el programa fuera de fuera de cámara esto está encendido yo quisiera que por favor uno de ustedes se digne en hacerme un exorcismo en el día de hoy yo no quiero que se me monte el espíritu del director de este programa yo estoy en la silla de la hora cual de los dos porque hay dos pujas no el coordinador es uno y el director es el director cuál es esto el guerrero heredia hay yo pensé que era el adiós el psiquiatra de los psiquiatras y el adiós es el coordinador y es la figura más importante y emblemática de este programa tú me invitaste el más querido me invitaste hoy viernes para para meterme a mí al medio no no tú no puedo hablar más de ellos y hoy tenemos dos invitados interesantísimos pero yo quiero ahora mismo invocar el espíritu de tolentino voy a invocar el espíritu de tolentino porque yo traíamos otro tema nosotros hablamos que íbamos a tratar un tema con el director y el coordinador pero yo creo que es oportuno que tenemos otro tema ayer recibo la infalta noticia de que a mis hermanos allá en el valle a tol mayor mi hermana mía tiene algunos negocios dentro de su almacén que distribuye productos para que los negocios vendan al detalle y ella lo vende a por mayor cuatro sujetos en uno de esos carritos populares que están ahora de yunday llegan y los encañonan a todo el mundo a tu hermana a una de mis hermanas que tiene la cartera de los recursos que se han producido en ese día y la otra la dueña está en la segunda planta y no está no sabe nada con una pistola pidiéndole que le entreguen los recursos un nieto de una de mis hermanas que está ahí presente corriendo vuelto loco gritando y esos desalmados esos desalmados no tuvieron compasión gracias a dios que no llegó a más y que el pueblo del valle que siempre es solidario cuando sucede cualquier cosa uno de sus pueblerinos se unió y le cayeron atrás le dieron un tiro a una de la goma y ellos abandonaron el carro y agarraron uno ese caso que nos ha tocado a nosotros la familia de las rosas de manera directa en el valle no podemos verlo de manera particular ni aislada ni aislada correcto pero qué pasa nos pasó a nosotros tal vez nosotros estábamos haciendo silencio de lo que está pasando en la república dominicana con respecto a la violencia y a la delincuencia un popular de la época de ya veneno un luchador el bronco del cibao cinco balazos un integrante de la estructura organizacional de la procuraduría tres balazos tres adolescentes o niñas que hacen una intentona de asalto a un taxista y estas cosas pasan y el pueblo dominicano hacen un piquete porque no se vende a romo hasta las doce sin embargo no se hace un piquete para que la violencia disminuye este pueblo es bien resiliente aguanta demasiado este pueblo hasta que no lo pase a todos ahora los casos no podemos verlo de manera particular tenemos que verlo de manera sistémica por eso en el día de hoy aunque teníamos otro tema vamos a tratar el tema de la desintegración social en la república dominicana la violencia y la delincuencia se han sobrepuesto sobre la tranquilidad y la fortaleza del pueblo dominicano para eso en el día de hoy vamos a compartir como siempre forma parte de este equipo porque hoy viernes es un lunes hoy es hoy viernes es un lunes porque este equipo está supuesto estar los lunes aquí pero nuestro hermano el adiós está fuera del país y nosotros entonces estamos sustituyendo o dándole la mano porque sustituirlo es imposible no y el tema tiene matices de tintes cultural tiene matices cultural porque el problema como tú muy bien hace la introducción no él es sistémico y al ser sistémico permea la sociedad o sea a impacta directamente la cultura de la república dominicana pero cada quien se está protegiendo a sí mismo con un enfoque individual y claro y se está olvidando que si el sistema está deteriorado la las partes van a ser afectada de manera significativa con nosotros tenemos que ya es una costumbre también nuestro directo amigo y distinguido psiquiatra dominicano pero sobre todo muy florífero escritor el doctor jose dunque si mira gracias yo quiero sugerir que en los últimos años se ha producido un agravamiento de la crisis social doctor pero usted entró de una vez sí sí déjeme presentar y después te entra déjeme presentar él viene con mucha información de la escuela de psicología un grato amigo ya nos unen lazos muy sentimentales pero que para mí es un gran psicólogo social por los enfoques que tiene sobre la particularidad y para mí de la micro psicología para mí víctor tiene un enfoque de la micro psicología muy importante buenos días víctor buenos días gracias por invitarme si vamos entonces el micrófono vamos a ver póngalo cerca de usted por favor se ha apoderado la violencia la delincuencia de la república dominicana podemos nosotros retrotraer este deterioro social mira yo creo que todo el mundo está observando un agravamiento de la situación no es que el problema surgiera pero se ha grabado en los últimos años y yo quiero sugerir que la pandemia actuó como un estresor sobre todo el mundo o sea la pandemia significó un encierro un miedo unas luchas y nos puso un estado de tensión esperando algo y quiero sugerir que eso actuó como un estresor y que desde entonces después de la pandemia han arreciado todos los problemas conductuales o sea se está viendo un incremento de la violencia ha coincidido con esta administración de luisa binader pero yo no creo que nadie crea que sea por algo que ha hecho a binader sino por la sería una mezquindad sería una mezquindad no tiene nada que ver no tiene nada pero ha coincidido o sea le ha caído y yo pienso que la relación es la pandemia pero no solamente es la violencia o sea nosotros estamos asistiendo hoy mismo salen el periódico y dicen los cardiólogos que ha aumentado las cardiopatías y que la edad del cardiópata está descendiendo lo mismo está diciendo del suicidio lo mismo se está diciendo de violencia intrafamiliar o sea sugiero que hay una serie de indicadores y también nosotros los que estamos en el consultorio hemos visto un aumento de depresión ansiedad trastornos mentales es decir se ha producido un agravamiento de la situación social dominicana a raíz de la pandemia es un planteamiento que hago aclarar la pandemia podemos verla como un catalizador no como un evento formativo sino que lo que es catalizado precipitó aumentó exactamente un catalizador no es la causa única pero sí la causa que que sugiero que disparó hay algunos factores bioquímicos en el microbio no vamos a entrar en ese detalle pero en general o sea todos estuvimos durante la pandemia enfrentando una situación que uno no sabía dónde iba a llegar recuérdense que hubo un momento en que se produjo una congestión en los hospitales que las salas donde podían dar tratamiento para pacientes con problemas pulmonares se abarrotaron en eeuu eso hubo una crisis y que si los respiradores podían llegar al país o sea enfrentamos una situación que nos absorbimos tanto en ella que no le hemos dado el valor de estresor o sea quiero sugerir se ha subestimado entiende usted si yo quiero sugerir que la pandemia actuó como un estresor para disparar conductas anormales y perjudiciales pero el deterioro de la sociedad dominicana usted como que lo está evadiendo lo está obviando de alguna manera y se está enfocando en este evento coyuntural que no tiene 100 años ni 20 años ni 30 años no fueron dos años y pico fíjate que habré hablé de agravamiento porque no dije que todo sucedió por la pandemia no el problema viene desde antes bien cuál es tu enfoque víctor sobre eso hace ya años ocurrió uno de los eventos que marcó la humanidad y fue que el buque más grande del momento se hundió costó la vida de miles de personas titán el evento que pudo evitarlo fue la falta de conocimiento 1912 específicamente parece ser que como recrean los hechos uno de los pilotos advierte al capitán que hay un obstáculo un obstáculo en el camino un hielo pero a la vista y con los elementos que se tenía en ese momento no se podía ver la verdad solamente se veía una parte de la verdad las causas de lo que está ocurriendo en la república dominicana es parecida con pena escuchamos recuento que tú haces pero ese recuento de las últimas horas ya cuando termine este programa habrán otros eventos violentos en la república dominicana y la explicación no puede quedarse en el sujeto mismo la explicación de lo que nos está pasando tiene que buscarse sobre en esa parte que no se ve y que el capitán del titán y no vio y provocó el hundimiento o fue una causa fundamental del accidente que provocó el hundimiento y la muerte de personas en ese momento subestimó el peligro diría yo exacto entonces nosotros es evidente que el doctor que está en consultorio ve lo que le pasa al sujeto individual pero hay miles de sujetos que no van al consultorio o sea lo que nos está pasando en la república dominicana proviene de que nosotros dándonos cuenta y sin dando cuenta y parece un contrasentido no hemos no tomamos las previsiones para hacer los cambios que la sociedad amerita por haber abandonado 30 años de tiranía y haber pasado a ejercitarnos democráticamente sin estar entre no no espérate 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 no perdón vamos vamos déjame procesar esto espérate espérate no espérate espérate hasta yo tomé agua a procesar esto tomamos agua tú quieres decir porque tú estás reivindicando a trujillo no no estamos reivindicando a trujillo la era de trujillo la la época sociales sociales de entonces vamos explícate el contexto social el contexto social del entonces era un orden férreo un control absoluto de la mayoría de las variables sociales una economía autosustentable en la mayoría de las partes una uno habitante rurales en el 80 por ciento y unas ciudades con pocas demandas después de la muerte de trujillo por razones que son atendibles murió gran parte de los que ejecutaron esta actividad no encontramos un relevo vino el asunto de la guerra fría balaguer y el neutro jillismo la muerte de tanta gente nosotros hemos ido a la deriva como sociedad improvisando usted quiere decir claro cambiamos el modelo económico le quitamos la auto la capacidad de de autosuficiencia del estado tú quieres decir que pasamos de la auto entonces de la autocracia de la monarquía autocrática desorden de no a la democracia sino al desorden de la anarquía actividad absoluta lo que dice el doctor nunca fíjate que el último el último tiro de tratar de revertir eso ocurrió la semana pasada con el decreto presidencial que manda la policía a crear una unidad para evitar el el la toma de de solares y de propiedades privadas y del estado pero eso no está mal bueno el problema consiste que una sociedad no puede ni una familia ni nadie crece de manera desordenada de hecho el desordenamiento biológico es un tumor es que el caos no genera orden entonces nosotros tenemos tumores sociales por todas partes esos tumores sociales que se agravan cada vez y para lo cual no hay ningún proyecto de solución ningún proyecto de solución todo lo que la sociedad ha hecho es cultivar el individualismo cultivar la desigualdad y cambiar a un modelo de servicio basado en que en el placer y en el hedonismo por eso eso es cierto por eso es esa marcha y por eso se denuncia de que diariamente se consumen 300 millones de pesos en bebida alcohólica dicho por lo propio con el gremialista del sector de la zona norte porque nosotros hemos privilegiado una economía de de la felicidad de del turismo privilegiamos no se promueve pero eso estructura bueno entonces ese privilegio ha generado que se quede una gran masa de elementos que viven en desigualdad total pero que tienen que enfrentar las necesidades básicas que están en la pirámide de maslo tienen que comer tienen que beber y tienen que seguir existiendo y nosotros como colectivo hemos abandonado el hecho de que las sociedades son sociedades porque se vive en comunidad y vivir en comunidad significa que todos somos responsables de lo que le pasa a todo no el no el es si no podemos privilegiar el hecho de que una comunidad se convierte en policía y le caiga atrás a delincuentes eso es imposible no no eso es el fracaso de todo no 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 es un síntoma de fracaso porque mientras más normas tú tienes que tener es evidencia de que los grupos están desordenados pero te voy a decir porque es la función de la norma porque la gente no confía en las autoridades las autoridades no pueden ser depresivas solamente sino que un proyecto de nación tiene que ser preventivo y nosotros no tenemos absolutamente ningún programa que te da ejecución de forma preventiva que no sea más que hablado pero en la práctica nosotros tenemos una una economía informal unos bajos salarios no se sabe cuántas personas que no han estudiado que están en la etapa de 18 19 20 años que han perdido gran parte de su primera vida de derecho de ejercer su vocación de tener un futuro de tener un sueño que se encuentran ante las necesidades diarias sin ninguna alternativa porque no le creamos alternativa yo pienso que es correcta la idea de que no hemos sabido sustituir a Trujillo o sea no es que Trujillo fuera un trago otro trago de agua más pero se pero si no yo yo mantenía un orden un orden un orden inequitativo pero había una sociedad tranquila funcionando y entonces nos dimos cuenta que eso no era debido porque Trujillo fue un criminal o sea los crímenes de la sociedad de Trujillo no hay manera de taparlo entonces acabamos con Trujillo pero no hemos sabido construir la democracia o sea yo creo que en ese sentido exacto lo que nos está diciendo Víctor es correcto o sea República Dominicana ha fracasado en construir un sistema democrático que sustituya la dictadura de Trujillo es que yo déjame ver si yo logro procesar procesar lo que me han dicho los expertos aquí yo no veo que el deterioro de la sociedad dominicana esté o se tenga que vincular únicamente a como a puntos muy específicos de la política yo no lo veo así porque que eso es algo que va siendo atacado por cultura entonces cada individuo de una sociedad es producto de su cultura y no es sólo república dominicana que está pasando por el proceso de que se ve delincuencia de que hay un deterioro social es el mundo entero es el mundo entero cuando yo me pongo a revisar las estadísticas de países bajos países bajos entró en una crisis muy profunda de valores y que está haciendo países bajos que era un estandarte de visión educativa de formación de valores tuvo que retrotraerse nuevamente a sus principios lo cual latinoamérica no está haciendo pero chequeando los países nórdicos exacto mira finlandia finlandia entró y esos son datos de suecia noruega esos son datos recientes finlandia entró en un proceso endémico de su sociedad que hicieron ellos se reunieron para que para volver a fortalecer los valores que son segmentados en la educación de su país donde ellos habían tenido ya logros históricos entonces yo oigo mucha gente filosofando mucha gente con mucho criterio y con mucha razón como como nuestros invitados doctor dunquer y víctor álvarez y víctor álvarez y completamente la razón porque tú no vas a tener democracia si tú no tienes capacidad de asombro o sea la sociedad ve que una muchachita se montan en un uber a quieren atracar a una persona las muchachitas se hacen virales dan su versión del asunto oye hacen un vídeo para dar su versión del asunto y todo el mundo está debatiendo quién tiene la razón la muchachita o el conductor el debate es esa muchachita pero dónde está el deterioro central o sea dónde están las raíces lo que hay que tratar de atacar la raíz esa mucha chica salieron de un barrio que está generando lo que están dirigiendo la nación dominicana no pero no con no con mucha facilidad y alegremente los filósofos de esta nueva ola influenciado por muchos de los filósofos anteriores de de época reciente plantean de que ya la esclavitud impuesta desapareció y lo que hay una auto esclavitud pero esa auto esclavitud ha sido promocionada de manera sutil por una estructura de poder que los conocimientos científicos oye los conocimientos científicos los conocimientos filosóficos sobre todo del área del comportamiento humano de la sociología de la antropología la lo han aplicado con todos los fundamentos que hay que aplicar mientras nosotros en las universidades en las iglesias en las escuelas en las familias de acuerdo estamos utilizando esas concepciones filosóficas porque si tú te fijas entras a las redes sociales cuando uno hace reflexiones de esta magnitud si no están apegadas al sensacionalismo a la producción de del hedonismo la promoción del nivel de la ruptura de lo que es son las normas y el placer inmediato tú te puedes fijar que no hay un interés marcado que nosotros somos digamos vamos a decirlo de punto de vista héroes que nos atrevemos quiero cerrar con a conceptualizar de esta manera sin tener que caer en la promoción de eso que está ahí de hecho hoy escuché un comunicador que ha defendido siempre el mundo urbano cierto no y tiene un plan y tiene un plan estratégico dice pero eso es manipulación para conseguir votos para establecer una estructura política sobre la base de culpa disculpa él tiene un plan estratégico y él lo ha presentado el plan estratégico pero qué plan estratégico un plan estratégico no tiene una parte tiene una una herramienta pero eso no se puede llamar plan estratégico carlos por el amor a dios todopoderoso eso no es un plan estratégico una herramienta que está planteada unipersonal porque no hay un enfoque multidisciplinario que es lo que nosotros estamos planteando el problema no es una parte el problema sistémico como lo planteó en su teoría general de los sistemas el biólogo alemán borben talaf claro que habló de los sistemas abiertos sistemas cerrados sistemas vivos la sociedad es un sistema vivo lo que le afecta por un lado le va a afectar a otro entonces para terminar y darle paso a nuestros invitados nosotros estamos en una etapa una de las características que plantea bomber talán que se llama la entropía el deterioro social y nadie quiere sentarse a reflexionar sobre eso y asumir cada uno la responsabilidad que tiene si mira yo quiero reforzar algo que dijo carlos el europa del norte ha entrado en un proceso regresivo en sus conquistas sociales pero hay que decir que ellos habían logrado la sociedad de mayor bienestar pero toda la historia de los claro que sí y que eso se hizo construyendo sobre la familia pero claro que se construyendo sobre la familia y ciertos valores fundamentales garantizando educación no pero pero no con un sentido pero no con un sentido de permisividad como tenemos nosotros los latinoamericanos no no pero si déjalo pasar que eso me da así que estamos actuando si déjame porque quiero hacer una relación de eso con nosotros estoy estoy diciendo que ciertamente ellos han estado involucionando porque están abandonando las cosas que funcionaron la familia nuclear funcionó en europa y otros valores ahora nosotros en américa latina no logramos construir una democracia verdadera república dominicana y ahora estamos bajo la influencia de ellos y estamos saltando desde nuestro subdesarrollo a toda esa pos modernidad que yo también el individualismo el individualismo en el consumismo sin necesidad y todo eso se está mezclando con nuestro tigeraje eso de vivir cada uno para darme lo mío que es lo que me toca entonces eso nos va a llevar a la destrucción siempre ha habido tigeraje pero no tan acelerado como ahora exacto y y ahí y la ausencia de un liderazgo social comprometido nosotros tenemos un ejercicio del liderazgo basado en el populismo el populismo se basa en que tú tienes que hacer sonreír a todas a todo el que está a tu entorno hacer como payaso para que ellos mantengan tu estatus quo nosotros tenemos una sociedad populista una sociedad que se ha segmentado que ha creado soluciones para una clase y ha dejado a la deriva a la clase más necesitada tenemos una discrecionalidad en el uso de los recursos no atendemos las necesidades importantes de la sociedad y no atendemos a un solo programa un solo problema de la república dominicana he atendido vemos como a discrecionalidad todos los días surge una política oficial porque aunque tú plantea que lo político no es la solución la clave del asunto si lo es si lo es nosotros tenemos un informe ahí que dice que el 46 por ciento de la sociedad dominicana vive del estado y el estado entendido como la organización máxima de una sociedad lo dirigen los gobiernos y los gobiernos están integrados por políticos entonces el tipo de político al que le toca dirigir el estado en un momento determinado es quien dirige la 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 política estatal valga esa redundancia pero lo hace en el interés como hemos visto de sus fines grupales de sus fines personales y basado a veces hasta en el egocentrismo un paréntesis lo que pasa es que nosotros estamos cometiendo un reduccionismo claro se reducir entender que el político es la política y no es así bueno estamos la política de hecho en su esencia sustantiva en su origen eso es lo que defiendo de la ciudad pero déjame decirte porque tenemos el comportamiento entre los seres que interactúan no solamente el político y el gobierno pero déjame decirte el tipo de gente que estamos tratando ahí hay un pueblito por san francisco donde el síndico o el jefe de la de de la comunidad municipal tiene un balazo en el vientre porque él agredió a la mente que es lo que estamos teniendo aquí promocionando de los medios de comunicación también el síndico agredió a la que estaba uniformado y en su trabajo de ese día en su jornada laboral él había el amé había atrapado a una persona que el síndico entendía porque porque nosotros estamos promoviendo no él entiende lo bien y se hace de a veces de estos medios que la ciudadanía no respeta la autoridad tampoco establecida por eso vemos esos eventos ahí ahora esta mañana están operando a un amé de la cadera que un conductor le tiró el carro arriba porque le dijo tiene una 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 estupidez ponerse delante de un conductor no pero bueno es parte de lo que de la estrategia de abordamiento del problema entonces él se le pone delante al conductor y el conductor lo atropella garantemente porque no estamos respetando ni siquiera la autoridad ahora porque no respetamos la autoridad precisamente hay un punto que al salir de esa férrea autoridad nos desvinculamos completamente de seguir promocionando el orden el castigo y la recompensa como estrategia de de modelamiento social fue que hubo históricamente y perdón para que entre dunque históricamente hubo un error que se que se cometió porque se pensaba que era posible salir de una autocracia a una democracia y eso es posible que se entendía que con juan bosch se iba a hacer ese proceso democrático y eso fue una ilusión yo no he visto en ningún país del mundo que tú puedas dar un salto de una autocracia a una democracia sin un proceso de desensibilización sistemática tú no puedes dar ese salto así se te va a armar que una anarquía como se armó en ese momento hasta que vino joaquín balaguer en el 66 implantó 12 años de sangre y fuego y después estuvo 10 años ya de una menor y exterminó y exterminó a la generación que iba a ser el relevo político pero era un conflicto de grupo nunca no mira yo creo que ciertamente estamos asistiendo a un fracaso de nuestro sistema político o sea hoy día ni gobierno ni oposición tienen un plan para enfrentar lo que estamos viviendo aquí estamos hablando de una crisis del país pero el gobierno yo pienso individualmente o sea yo creo que ha sido bueno el cambio desde aquella corrupción rampante que hubo en las administraciones pasadas a esta administración con una justicia con visos de ser independiente con todas sus fallas pero yo pienso que el cambio era necesario ahora se ha quedado en eso o sea no te ha resuelto el problema de educación el problema de salud el problema de la violencia entonces las autoridades parece que llegaron a donde iban pero la oposición no tú no puedes buscar un político de oposición que tenga un plan diferente no que te diga yo si yo si yo gano voten por mí o sea estamos ante un vacío político de ofertas a los problemas en república pero mire el peligro de eso que usted ha planteado carlos el hecho de que se diseñó porque en las encuestas salía la preocupación del pueblo dominicano con respecto a la corrupción entonces la estrategia política sabia vamos a darle entonces justicia independiente pero qué pasa cuando tú tienes una justicia independiente pero no hay un cambio en la sociedad en el estilo de vida de la persona en el bienestar exactamente ese ese proceso de justicia se va a ver afectado porque al final la gente va a decir yo cambio bienestar por injusticia a mí no me importa que haya injusticia si tengo bienestar porque al final la pirámide de más lo que te plantea es necesidad es primaria y después de ir para adelante tú pide lo que sea seguridad justicia lo que tú quieras pero primero entonces tú entiendes porque la gente anda diciéndote que lo que quieren una mano dura creo que quieren una gente que mate que la policía salga a matar a quién mataron ayer un joven de 18 años y otro herido de 21 nuestros delincuentes caen abatidos antes de los 25 años y cuando se perdió esa gente cuando se hizo adulto ni un muchacho de 18 años no importa si fue en este otro gobierno fue en esta sociedad de desigualdad yo le dio ninguna alternativa para que él canalizara sus aspiraciones normales y sociales que no pensó en él y lo dejó que se convirtiera en adulto para esperarlo y matarlo cuando él delinquiera yo ese es el problema que nosotros tenemos que tú no quiere mano dura caldo por la ley tiene que ser dura todo el tiempo la ley la ley para mí es la mano dura que tiene que existir pero una ley que se aplique por igual a gobernantes y gobernantes aquí es que yo aquí es que yo voy aquí es que yo no yo no quiero beber más agua ustedes han tirado boca a pie aquí la mano dura la ley es la mano dura que nosotros tenemos bueno no es el hombre es la ley que existe y esa ley tiene que ser aplicada sin contemplación entonces no importa quién llegue ahí porque que para mí ustedes me van a disculpar quizás por por mi por mi ideología ahora por mi cosmovisión de fe de vida pero yo no veo las cosas de lo particular a lo general yo veo al mundo de lo general para nosotros poder analizar lo particular sea yo no puedo venir a decir el gobierno es que el presidente fulanito menganito yo no yo tengo que ver mi sociedad porque vienen presidentes van presidentes que vienen autoridades salen autoridades y la sociedad sigue en un deterioro ahora porque la sociedad en un deterioro hay que ver los elementos las variables que son las que inciden las que impactan ese ese proceso mental de cada individuo que pertenece a esa cultura cuándo se salida entonces claro pero no la salida la salida para mí la salida para mí es impactar se está haciendo no vamos ahorita la salida ajá pero se está haciendo el sueco el sueco no pero ojalá yo te lo estás pero ojalá yo que no tratemos como como los países bajos está bien que no impide a nosotros pero dentro de actual como los países bajos y nosotros si nosotros queremos actuar como sociedades extranjeras pero queremos ser más norteamericanos que los norteamericanos y queremos implementar lo malo por qué no implementamos lo bueno dentro de la cultura dominicana comportarse así entonces carlos pero por qué no o sea que lo aportó cerremos el programa y cerremos el país y vayámonos que dios nos salve eres supremamente inteligente los políticos nunca son el chivo expiatorio de la sociedad el mismo político el producto de su cultura la iglesia la iglesia hoy doctor dunque no está haciendo su trabajo tampoco como agente de socialización la familia la familia los padres que se esconden debajo de la desgracia de los políticos que ciertamente ellos deben llevar el liderazgo porque está demostrado ahora mismo que en el salvador hay un cambio con respecto al principal problema que ellos tenían que era la pandilla o no ahora bien cuando tú dices eso aparece un pandillero en las redes sociales que te tira para atrás la iglesia la iglesia la iglesia no es mira la iglesia no es política pero el pueblo de salvaje cambió la persona la persona no es la persona la persona no es si el pueblo no cambia viento siempre no podemos elegir no es la estrategia represiva como que soluciona en el momento en el salvador tú tienes las cárceles reventada reventada de hombres que ya se crearon el pandillarismo que crearon su su soluciones sociales ahí que tienen una cultura y una ideología inclusive el pandillarismo ahora se va a convertir el presidente del salvador en un dictador será eterno no morirá nunca a veces esas son soluciones que la sociedad aplaude porque lo que yo puedo hacer en el momento con los recursos que yo tengo y se llama pragmatismo nosotros tenemos que crear una nueva moral cuál es la moral como una a qué se refiere con una moral que la moral que tenemos ahora es una moral totalmente utilitaria donde lo que te dé ganancia lo que te dé ganancia ahora yo mismo digo algo aquí yo quiero que suban lo que me siguen sin importar que el otro que me esté siguiendo sea cualquiera pero sólo que sin sentido no será no será no será hacer una nueva moral es aplicar la moral que tiene valor no es que es que la la moral a veces tiene que ver con 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 el estado en que se encuentra la sociedad cuáles son los valores que nosotros necesitamos ahora construir probablemente volver hacia el pasado concreto íntegro no funcione porque tú tienes un hombre que ya ha incorporado elementos cognitivos propios de tu entorno que tiene una virtualidad que tiene una globalidad el efecto de la globalidad implica que que mira oye lo que te voy a decir nosotros estamos aquí con familia no él con familia vamos a hablar de pareja que tenemos mira en este momento cualquiera que tenga un celular tiene cientos de personas en contacto al margen de su pareja para decirte algo o al margen de papá o sea que ella no lo sabe exacto que tú mantienes una 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 bilateral y un paralelismo social importante de manera que ya hemos perdido íntegramente que está pasando en el seno de la familia nosotros no sabemos cuáles son pero claro los reposadores que están ocurriendo las conversaciones que está teniendo nuestra propia mujer tú mismo nuestros hijos todo el mundo porque hemos globalizado algunos aspectos bueno pero mira entonces enfrentar esa globalización es eso modelo importado eso eso famosos retos ese espíritu de que yo valgo en función de que me sigan de que yo debo decir cualquier cosa porque lo importante es lo utilitario es lo que nos tiene metido en este problema bueno cuando tú vas al barrio sabes lo que te dicen los muchachos mejores poco bien que mucho mal ok sabes lo que significa mejores poco bien que mucho mal significa no es que no me venga con teoría yo voy a vivir bien lo que pueda pero bien como tú estás viviendo pero ok porque tú no puedes decir a mí que tú tienes pero 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 señores yo lo voy a hacer público porque esto yo no lo puedo tener dentro señores un referente como él como él como es Pablo Milanés por ejemplo lo voy a meter por su nombre eh eh con el paréntesis de que se siente enfermo ojalá que se recupere viene a dar un concierto aquí que tú tienes que dar miles y miles de pesos para acercarte a él entonces cuando tú tienes que ver un artista y tienes que buscar quince mil veinte mil hasta treinta mil pesos para estar cerca de él dime que le queda al que gana siete mil pesos pero pero está bien eh y ¿sabe quién que gana siete mil pesos? el guachimán el policía el delibre y el ochenta por ciento de la sociedad pero Víctor está ganando que no no pueden cumplir con sus compromisos materiales fuera de cámara una sociedad que tú tienes diseñada donde la canasta familiar cuesta treinta y cinco mil pesos y tú tienes un empresariado que que no que no paga para que tú coma que es lo que tú quieres que la gente haga para sobrevivir pero mira el ochenta por ciento no es delincuente en República Dominicana no no eso no fue lo que yo dije bueno eh esa 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 cifra eh no yo dije que el ochenta por ciento de aquí no gana no no claro pero lo que pasa es que no se puede hacer una una falsa equivalencia eh lo que yo entiendo que se debe es de buscar un mecanismo que presente una estructura que fortalezca nuevamente los valores necesarios porque no todo valor es necesario el el totalitarismo no es necesario pero la ley es impositiva y se tiene que respetar entonces a la sociedad hay que educarla respetando la ley pero no puede ser selectiva compadre no no puede ser selectiva por supuesto la ley no es selectiva pero ahora en este momento la justicia independiente es selectiva pero pero mira mira eso es otra cosa una cosa para pasar al doctor Durk mire nosotros no podemos hacer el análisis aislando la personalidad básica del dominicano que es a quien nos estamos refiriendo ese es el barro con el que trabajamos eh y desde desde mi punto de vista el el aquí hay una característica del dominicano que es el tema de la el tema de la corrupción nosotros tenemos la corrupción en nuestros huesos en diferentes niveles y vuelvo y te repito los padres se están haciendo los chivos locos con la responsabilidad que ellos tienen de empezar con la educación inicial de los hijos para luego garantizar que cuando vayan a la escuela volvemos la plataforma en valores con dolor de mi alma con dolor de mi alma con dolor de mi alma la generación que educa esta generación es una generación más llame que la que se está construyendo una generación más que mañana que la que se está construyendo un vaso de agua un vaso de agua un vaso de agua donde están los papás de esos muchachitos que están haciendo lo que están haciendo en las calles continuamos con el recetario del doctor Héctor Guerrero de Edia hoy no está con nosotros los viernes le toca a la figura el audio Hernández y por supuesto reconocer la dirección de nuestro director Héctor Guerrero de Edia nosotros estamos aquí compartiendo como siempre hoy es un viernes lunes el audio el audio el audio da soluciones bien radicales con estos problemas él dice quítenle la oligarquía a los que tienen y repáltansela a todo el mundo las 36 familias que hay aquí y se acabó y se acabó la maldad se acabó la delincuencia y todo y todo el mundo y todo el mundo dice el audio presidente es una utopía estamos con Carlos Veloz y nuestro amigo también directo amigo acá este el doctor José Dunkel y también de la escuela de psicología de la UAS Víctor Álvarez el hombre de la micro psicología profesor doctor y amigo a ver usted quería puntualizar algo cuando si mira están expresando un término básico todos que yo quisiera puntualizar creo que tú hablaste del dominicano como un elemento crucial para tu intervenir y Carlos hablaba de la cultura los valores de ese mismo dominicano y Víctor ha hablado de una moral diferente yo pienso que estamos dando en el clavo y yo quiero llamarle a eso porque cultura es una palabra que se usa en dos sentidos o sea hay un uso común de cultura como conocimiento que se puede buscar en la biblioteca pero cultura también antropólogos y sociólogos la están utilizando en el sentido del modo de ser de un pueblo que es de lo que estamos hablando aquí el modo de ser del dominicano entonces yo pienso que la crisis que vive República Dominicana no es solo de los políticos sino de nuestro modo de ser tú yo nosotros vosotros por supuesto es decir porque cuando hablamos de ese individualismo no estamos hablando solamente de un grupito de gente individualista sino de los delincuentes que están matando gente tampoco entonces el y correctamente hemos dicho que creo que Víctor enfatizaba eso que el problema no es solo de la policía como que si reformamos la policía desaparece la delincuencia no el problema es sistémico es sistémico pero bueno que Dunker eso siempre pasa cuando matan a una mujer no mandan a reformar de una vez dicen no que los hombres quieren matar entonces enfocan solamente la violencia hacia la mujer cuando un policía mata a alguien no que los policías exactamente pero yo pienso que el centro del asunto está en el modo de ser del pueblo dominicano hace mucho que algunos intelectuales dijeron pero es que no somos suizos pero podemos aprender a vivir como los suizos como Carlos decía respetando las reglas establecidas es un punto fundamental que este país necesita aprender que gobernantes y gobernados tienen que aprender a vivir bajo lo que se llama el imperio de la ley si eso se hace sugiero todas las variables comienzan a mejorar y si a eso se añade el tema de promover la familia nuclear yo diría que con esos dos elementos tú transformas el alma del pueblo dominicano ahora Dunker yo le voy a decir algo a usted no le va a gustar esto a los políticos y a los que tienen poder porque desde el poder se transforma si obviamente para eso obviamente ahora a usted no le va a gustar esto y esto va también para los ricos que están encampanados es un penthouse allá arriba las muertes empezaron por los barrios pobres los asaltos los atracos empezaron por los barrios más deposeídos donde contradictoriamente un pobre asalta a otro pobre oye eso un pobre que está estudiando medicina que está estudiando derecho psicología que sale a las seis de la mañana para desarrollarse es el mismo vecino que viene y lo asalta pero ya eso está saliendo a los ensanches está saliendo ya está tocando los estratos sociales más altos sociales ahí es que van a venir ellos a quejarse y ahí es que va a venir la mano dura porque cuando tú tocas a esos poderosos entonces hay una reacción y el propio pueblo pobre que nunca lo han defendido se ponen ellos a defender eso entonces cuando no se han defendido a sí mismos Noel ya está estudiado de que las personas son el resultado de su entorno un profesor el profesor varías lo cito en sentido positivo me dijo ya hace años el profesor varías de la escuela de arte de arte sí Manuel varías me dijo por eso lo cito en sentido positivo un gran amigo me dijo víctor una vez estaba modelando una escultura una escultura en el taller de arte y me dijo víctor el truco de esto está en el barro con que hacemos excelente excelente si el barro no es de buena calidad si no elegimos correctamente el barro nunca saldrá un producto de calidad explícame eso entonces nosotros queremos esperar que el hombre crezca para transformarlo aquí aquí mismo nosotros queremos que la gente tenga 18, 19, 20 años convertirlo en ciudadano y luego esperar que sea un ciudadano respetable que se porte bien, que obedeca las señales de tránsito, que no cometa negrosa, que no coja lo ajeno cuando se hizo adulto y nosotros que venimos de la psicología no puedo hablar de psicología si está el doctor aquí que es una eminencia sabemos que la construcción tiene que hacerse más temprano también sabemos que la familia no lo puede todo porque la familia no lo puede todo porque la familia es una expresión aunque está formada por personas no podemos pensar que todo el que padre o todo el que constituye familia es un ser idóneo ese ser puede tener trastornos tiene que tener dificultades tiene ignorancia entonces no podemos decir que por ser familia lo que va a salir de ahí es un producto porque nosotros no hemos trabajado en la construcción de correcta es que la generación formadora la familia no ha hecho buen trabajo esta generación de los de los de los 90 para acá no ha hecho buen trabajo pero 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 yo estoy hablando en términos macro bueno pero donde se perdió porque se cayeron muchos mitos porque se crearon porque se hicieron cómplices de la ola que hemos recibido muchos derechos humanos muchos derechos se elevaron y se perbolizaron por ejemplo cuando tú quitaste algunos seguros y le diste libertad por ejemplo a libertad sexual y cuánto de nuestros padres ahora no nos interesa a la hora que llegan nuestras hijas exacto tiene tiene para empezar un ejemplo esa conquista esa conquista yo los jóvenes ya no quieren independizarse se quedan en la casa yo lo voy a hablar hasta cuando se te terminó yo lo voy a hablar hasta 30 años hasta 30 años yo lo voy a hablar desde mi experiencia entonces tenemos mi experiencia mire yo yo tengo el grupo de amigos que nos criamos juntos de adolescente ¿verdad? de mi sector y nosotros tocamos estos temas mira como está amigos que viven incluso en Europa Estados Unidos y se preocupan pero no todos piensan igual y cuando yo le presento un argumento de radicalidad que yo digo es que los valores tenemos que fortalecerlos obviamente ellos me verán distinto algunos de ellos me dicen no es que yo dejo que mi hija crezca porque yo le doy cierta orientación pero ella es la que sabe y si ella oye a fulano o ella se mete en talos eso sabe ella con ese tipo de pensamiento ¿verdad? no vamos para ninguna parte entonces eso yo lo he trabado no es verdad que un niño un adolescente eso yo lo he trabado tú sabes que eso no es verdad si un 20 o un 35% de mis amigos piensan así yo ese mismo yo lo he trabado a la sociedad yo digo y si hay un 35 o 40% dominical lo que pasa es que no es fácil tú tener la paciencia de sentarte una hora con un discurso repetitivamente con paciencia para tú orientar un estilo de pensamiento basado en valores en unos hijos a eso que se le está corriendo yo quiero sugerir no es a la libertad no yo quiero sugerir ya cerrando tres elementos que podemos utilizar eso es lo que me gusta de Dunker que Dunker desde el poder para construir esa nueva cultura esa nueva forma de ser del pueblo dominicano un hombre respetuoso de las reglas que establecemos mira número uno ejemplo de las autoridades en cumplir y aplicar la ley que el presidente de la república que todos los gobernantes se someten a las reglas establecidas número dos que la sociedad de estímulo a lo que respetan la ley a lo que hacen lo correcto no al clientelismo político a mis familiares sino a lo que respetan las reglas que hemos establecido y finalmente que la sociedad aplique escarmiento irrestricto a los violadores de la ley de esa manera conductualmente tú construye nuevos hábitos que nos darían el ciudadano responsable que cualquier sociedad necesita para su desarrollo reforzamiento y castigo absolutamente hasta la próxima estímulo y escarmiento de la ley 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 Gracias por ver el video.